En este día, y siempre, quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Que no puedo imaginar mi vida sin ti. Que estoy agradecida a Dios por darme al mejor compañero que haya podido pedir. Y sobre todo, por ser un hombre con un buen corazón. Feliz día, mi gran amor. Te amo.